Hoy vamos a ver cómo realizar un examen de la ECPPT, cómo generar el informe de la ECPPT con la herramienta Blackstone. Blackstone es una herramienta para Cali, para Parrot, para generar informes de manera automática para pentesting reales y también se puede aplicar para hacer certificaciones que te piden un reporte profesional, como puede ser la ECPPT, el WPT, el WPTX y demás, así también como el OSCP. Entonces, esta es la herramienta que deberemos tener ya instalada en nuestro equipo, que bueno, en la descripción del vídeo tenéis la instalación y el repositorio de esta herramienta, es totalmente gratuita. Y bueno, este vídeo va a ser muy corto, va a ser muy sencillo porque es a lo que es, un vídeo de cómo realizar un informe adaptado al examen de la ECPPT, así como unos truquillos para que podamos tener un reporte mucho más cuidado y un poco con el enfoque que los de INE quieren que tengas. Primero, lo que tenemos que hacer es dar de alta un nuevo cliente. Un cliente puede tener un informe o varios informes, ¿vale? En este caso, como vamos a poner como cliente a INE, podemos tener un informe de INE, que puede ser en este caso el ECPPT, pero realmente podemos tener diferentes informes, ¿no? Podemos tener el WPT, el ECPPTX y demás. Entonces, vamos a clasificar todos esos informes o ese único informe de INE en un cliente, ¿vale? Así que en este caso, INE será como un cliente. Para ello nos iremos a clientes registrados, ¿vale? Y arriba le daremos a añadir cliente. Simplemente ponemos como nombre INE, la página web la podemos dejar vacía si queréis, y luego añadiremos la imagen, ¿no? La imagen yo he puesto una imagen de ejemplo, ¿vale? De INE, así que, para adelante, le damos a abrir y le damos a guardar. Nos da una alerta como que se ha guardado este cliente y nada, simplemente nos iremos aquí a clientes registrados y aquí ya tendremos nuestro cliente INE. Al igual que si nos vamos al dashboard, pues bueno, tendremos aquí a INE y veremos que tenemos cero informes realizados con INE y, por lo tanto, cero vulnerabilidades encontradas en estos informes. Para dar de alta un informe y ya poder poner las vulnerabilidades y poner toda la información que queramos añadir, nos iremos a la pestaña informes y aquí le daremos arriba añadir informe. Bueno, aquí hay una cosa importante, bueno, aparte de, vamos a seleccionar el cliente de INE, que es el que previamente ya hemos puesto. Fecha de alta puede darse también como fecha de presentación, la fecha de que tú vayas a presentar el informe, ¿vale? Que tú vayas a entregar el informe a INE, imagínate que es hoy, vamos a poner como ejemplo hoy. Y, bueno, el nombre del documento va a ser un poquito especial, por así decirlo, y es que pondremos como que es el examen del SPPT, pero los de INE también lo que te van a hacer simular es que tú estás haciendo el examen a una empresa, por lo que puedes poner perfectamente SPPT exam report guión nombre empresa, ¿vale? Ya está, porque ellos te van a pedir que simules hacer un informe profesional a una empresa que ellos mismos te van a decir. Entonces, ese título podría ser perfecto, más que suficiente. SPPT exam report guión y el nombre de la empresa que vas a auditar, ¿vale? Le damos a guardar, vemos que se ha guardado, y nos iremos otra vez al menú y a informes, ¿no? Aquí ya tendremos el informe que hemos dado de alta. Como veremos, tendremos el estado en proceso y demás, podemos inclusive eliminarlo si queremos, si tenemos algunos datos como la fecha y todo eso, aunque bueno, esos son detalles mínimos, superfluos realmente. Nos iremos aquí al lápiz y aquí ya tendremos las propiedades, ¿vale? Que quedaremos de alta en este informe de todo lo que vayamos encontrando en el examen. Esto realmente es muy sencillo, ¿vale? Porque aquí veremos que está todo vacío, evidentemente. Esto de las conclusiones es muy importante que lo pongamos al final, dado que ellos te dicen que pongas unas conclusiones, unas recomendaciones finales, ¿no? Cerrar el informe de alguna manera para el cliente, porque no nos olvidemos que los de INE no nos piden un write-up, nos piden un informe profesional, ¿vale? Entonces, nos tenemos que asegurar que encontremos la máxima cantidad de vulnerabilidades posibles y que pongamos fotos de evidencias detalladas, ¿vale? Aunque ahora os voy a decir un tipo, una manera de hacerlo mucho más sencillo, de darles lo que ellos quieren de un informe profesional y que a la vez tú también puedas poner un write-up o un work-out, o lo que quieras, de cómo lo has hecho, ¿vale? El cómo se ha hecho. Así que ahora lo vamos a ver, no hay ningún problema. Aquí abajo tendremos añadir objetivos. ¿Esto qué significa? Añadir objetivos es tanto IPs como páginas web, ¿vale? Da igual, o sea, al final es un objetivo en particular. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el equipo con el host equipo 1 y la IP es 122.168.0.2, ¿vale? Es el primer equipo que nos hemos encontrado en el examen. En el equipo 1 que tenemos que poner el host y la IP a la que pertenece, ¿vale? Yo me lo he inventado, evidentemente. Así que le damos a añadir objetivo. Cuando le damos a añadir objetivo, ¿vale? Ya está guardado. Se nos recargará la página y veremos que ya tenemos un primer objetivo de este examen, ¿no? Eso aplica tanto a exámenes como a la vida real, ¿vale? Esto podría ser perfectamente una auditoría. Vale, pues ¿cómo añado yo las vulnerabilidades o cómo debo hacerlo, no? Imagínate que tú encuentras un equipo y que este equipo tiene un montón de vulnerabilidades. No voy a dar más detalles porque no quiero dar detalles de las vulnerabilidades que se pueden encontrar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, esto es muy sencillo porque Blackstone ya tiene una base de datos precargada de más de 200 vulnerabilidades, tanto web como infraestructura, en español y en inglés. Porque no nos olvidemos que Blackstone es multidioma, ¿vale? Si nos vamos al menú aquí a vulnerabilidades, aquí tendremos un poco la base de datos en la que se encuentra. Las descripciones, las recomendaciones y demás son muy escuetas, son muy simples, por lo que ahora veremos cómo editarlo y enrollarnos un poquito más, ¿vale? Para dar más detalle y que esto lo podemos hacer tanto con la base de datos global de vulnerabilidades, ¿vale? Aquí editando los detalles o ahora vamos a ver cómo se hace realmente después en el examen, ¿no? Aquí hay un matiz, si nos vamos a objetivos, ya tenemos un objetivo dado de alta, nos vamos a gestionar vulnerabilidades, como comentaba, aquí nos salen las vulnerabilidades que tenemos en la base de datos ya precargada. Aquí arriba podemos buscar la vulnerabilidad que queramos tanto en español como en inglés, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo SQL, imagínate que en este equipo encontramos un SQL Injection, nos saldrá SQL Injection en español y en inglés. Vamos a poner como que, vale, hemos encontrado SQL, vamos a ver el check, y luego, no sé, otra vulnerabilidad random, un code, un RC, un remote con execution, ¿vale? Vamos a poner aquí RCE, ¿vale? Y aquí tendremos, ¿cómo sabemos qué es en español y en inglés? Pues por la descripción, ¿vale? Algunas vulnerabilidades ya vienen en español y otras vienen en inglés. Por lo que, bueno, vamos aquí, voy a intentar buscar la del español, vale, ejecución y remoto de comandos, ¿no? Vale, hemos dado click anteriormente en SQL y ahora damos click también en RCE. Aunque tú elimines el buscador y busques otras vulnerabilidades y des al check, eso se queda guardado, por lo que lo único que tienes que hacer es añadir burns aquí abajo en el botón, ¿vale? No sé si se ve muy bien aquí, un segundito, aquí abajo en este botón, ¿vale? Le das a añadir vulnerabilidades, por lo que se recargará, tenemos el objetivo igual que antes, y le damos a gestionar vulnerabilidades. Aquí se nos desplegará de otra manera, tendremos igualmente las vulnerabilidades que hemos visto antes, pero aquí ya tenemos dos vulnerabilidades que están asociadas a este objetivo, ¿vale? Muy bien, podemos igual, ahora lo que tenemos que hacer es una cosa, aquí tenemos ya dos vulnerabilidades asociadas a este equipo, ¿cierto? Si me voy aquí a las propiedades de esta vulnerabilidad, se me va otra ventana, y aquí tenemos la descripción, la solución, el nombre, la criticidad. Si yo edito aquí el contenido y le doy a guardar, solamente, vamos a hacer la prueba, guardar, esto solamente va a afectar a esta vulnerabilidad, no va a afectar a la vulnerabilidad global de la base de datos. Si queremos que a la próxima vez el SQL Injection que vayamos a añadir tenga la descripción y una solución mucho más completa, es muy simple, lo único que tenemos que hacer es irnos a el módulo de vulnerabilidades, al menú, vamos a abrirlo en otra pestaña, nos iremos a la vulnerabilidad SQL, aquí entraremos a la vulnerabilidad SQL, y nosotros desde aquí ya pondremos la descripción que nosotros queramos, para que la próxima vez que nosotros añadamos, pues ya tenga la descripción y la solución que no venga por default, sino la que nosotros le hemos puesto. Pero cuando tú añades la vulnerabilidad dentro del objetivo, esta ya es independiente, tú ya puedes aquí, dentro del objetivo, si despliegas esta ventana, tú ya puedes editar esta vulnerabilidad y darle el contexto de esa auditoría sin que afecte a la vulnerabilidad global de la base de datos que ya tiene Blackstone, ¿vale? Eso es un tema muy importante. También un tema bastante importante, y es que aquí estamos en la vulnerabilidad, ¿vale? Debemos añadir imágenes y cuantas más imágenes mejor. Y tú dirás, vale Joan, pero es que yo quiero hacer una cosa, yo no solamente quiero poner equipo por equipo por equipo vulnerabilidad, sino que también necesito explicar cómo he ido haciendo cada cosa, ¿vale? Pues vamos a ello porque se pueden hacer las dos cosas, eso también está contemplado, ¿no? Imagínate que ahora hemos puesto SQL Injection en este equipo, ¿no? Lo que tenemos que hacer simplemente es irnos aquí abajo y imágenes de vulnerabilidad, ¿vale? Le damos a seleccionar archivo, aquí tengo una imagen que se llama example, le doy a abrir, se me importa la imagen, y ahora aquí en descripción yo le pongo la descripción de la imagen, un texto descriptivo de qué es esa evidencia, qué es esa imagen. Por lo que yo en esta vulnerabilidad puedo hacer dos cosas, o poner la vulnerabilidad a paritroque, tal cual así, con una imagen y evidencia, con un pequeño texto, o desglosar imagen por imagen, ¿vale? Puedo poner una o varias imágenes dentro de una vulnerabilidad, y con esta descripción explicar qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Yo te recomiendo lo siguiente, vamos a poner aquí un ejemplo, ejemplo, descripción, imagen, ¿vale? Bien, le doy a añadir imagen, y ya vemos que en esta vulnerabilidad se nos ha añadido una imagen, ¿vale? Con su descripción. Esto luego lo podemos eliminar si no nos acaba de cuadrar, o directamente la podemos editar, se nos abrirá aquí otra ventana y aquí podemos editar la descripción de la imagen. Como he dicho, yo puedo venir aquí y añadir otra imagen a esta vulnerabilidad. Otra vez, example, y aquí pongo en descripción, ejemplo, desk, desk2, ¿vale? Muy bien, pues le damos aquí, le damos a añadir imagen, se nos recarga, y ya veremos que esta vulnerabilidad en específico ya tiene dos imágenes, y aquí en esta imagen, pues aquí he hecho tal cosa, y luego la imagen de abajo, pues aquí he seguido haciendo esto, tal, 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 tal. Ahora, ¿qué es lo que os recomiendo? Yo os recomiendo que cuando vayáis equipo por equipo reportando las vulnerabilidades en el informe, pongáis equipo, vulnerabilidad y descripción, ¿vale? Y evidencia. Y en cada evidencia, una descripción. Y luego, cuando termines de hacer todo eso, cuando termines de poner, como te digo, cuando termines de poner todos los equipos con todas las vulnerabilidades, lo que vas a hacer es lo siguiente, para que quede un informe mucho más completo cara a un examen, ¿no? Imagínate que tú ya tienes todos los objetivos, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, y cada equipo tiene las vulnerabilidades que tú has dado de alta a ese equipo, ¿vale? Y ya lo tienes todo completo. ¿Qué es lo que haría yo ahora? Añadir un objetivo final que se llame write up, por ejemplo, o how to, ¿vale? Es decir, vamos a añadir un objetivo al final del examen, en el que vamos a poner una descripción de cómo hemos ido haciendo todo el proceso hasta llegar a todas las vulnerabilidades de todos los equipos. Esto va a ser siempre una buena opción, porque ellos también quieren saber cómo lo has hecho. Por lo que, yo voy a poner un objetivo que se llame write up, añado el objetivo, perfecto. Esto ponerlo siempre al final, cuando ya terminéis todos los objetivos. Y ahora tú me dirás, ¿vale, Joan? Entonces, ¿cómo hago yo ahora para añadir una vulnerabilidad que no tenga ni descripción, ni tenga criticidad, ni tenga nada de que yo pueda poner lo que yo quiera, que no venga nada precargado ya de antes? Y yo pueda poner un texto de lo que yo quiera sin que tenga que entrar a mano al documento y yo poner las cosas, sino que se quede todo registrado aquí. Eso también lo contemplé en su día y es una chorrada, realmente. Y es que aquí, en vez de buscar una vulnerabilidad SQL Injection, XSS o lo que sea, buscas Dumi. Aquí en la descripción, Dumi y el nombre, example, tal, buscas Dumi aquí directamente y te sale una vulnerabilidad con criticidad cero, simple, sin nada, un cuadrado más, para que tú ahí ya puedas explayarte y puedas poner la descripción que quieres con todas las imágenes que tú quieras y cada imagen con su descripción para ahí decirle a la gente de INE o a tu cliente, pues mira, esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto es lo que he ido haciendo. Entonces, es muy simple. Le das aquí a Añadir, Añadir vulnerabilidad y luego en Writeup, bueno, vale, vamos aquí. Ya tenemos la vulnerabilidad Dumi. Si entramos a la vulnerabilidad Dumi, veremos que no tiene ningún tipo de criticidad, que el nombre es example, podemos directamente ponerlo en vacío, no hay ningún problema. Solución y descripción, pues igual, ¿no? Lo ponemos en vacío y ya está. Y simplemente nos explayaremos en todas las evidencias que hemos ido pillando durante el examen, pues explicar en la descripción de cada una de las imágenes qué es lo que ha sido haciendo. De manera que tendremos, por una parte, todos los equipos con todas las vulnerabilidades, que eso te lo piden y al lado también, o sea, ahí abajo le vas a poner tú también cómo lo has ido haciendo para verificar, ¿no? De alguna manera para sustentar, ¿no? O justificar que lo que has hecho lo has hecho tú y ahí tienes todo el pack de cómo lo he hecho. Vale, ahora vamos al tema de generar el informe. No hace falta que tú tengas el informe terminado, que tengas todas las evidencias dadas de alta para poder generar el informe. Tú puedes, si quieres, que yo lo suelo hacer bastante, es que en una pestaña aparte, me voy aquí al botón y le digo generar informe y yo tengo en otra pestaña abierto el examen como tal, ¿no? El informe que se va generando. Y yo ya cuando vaya añadiendo más vulnerabilidades, más equipos y demás, recargo la página donde está el informe y voy viendo en tiempo real cómo se va modificando, ¿no? Aquí hay un tema importante, es que cuando tú haces el examen te dice cómo debes guardarlo, ¿vale? Aquí te dice guarda esta web en formato de mi HTML, a ver a un Word, a tal. Ahora veremos cómo generar el informe y cómo lo podemos importar a nuestro Word y editarlo, ¿vale? No es que solamente se vaya a quedar en Blackstone, sino que tú también te lo vas a poder guardar en el Word y editarlo cuanto quieras, ¿vale? Así que eso ahora lo veremos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y es que aquí ya nos genera lo que es la portada del documento, la fecha en la que te vas a presentar el examen, el nombre del documento que tú le has querido dar. Todo esto si quieres luego tú también en manual lo puedes editar, ¿no? Aquí te sale por ejemplo la foto que le hemos puesto al cliente, que en este caso es cine, tú le puedes poner una foto mucho más currada y al lado pues el logo del Blackstone como la herramienta que te ha permitido generar este informe, ¿no? Aquí luego también pues tenemos una serie de portadas, información, tenemos algo muy importante que es el aviso legal, porque no nos equivoquemos que aquí estamos simulando un informe realista, ¿no? También tenemos el acceso, el aviso legal, que si también lo quieres generar en inglés, te lo genera también todo en inglés. El control del documento, que es el nombre, el autor y el cliente. La declaración de confidencialidad, el índice, que eso lo tenemos que generar nosotros en Word. Introducción, objetivos, el alcance. En el alcance aquí nos saldrán todos los equipos u objetivos que nosotros hemos dado de alta, que no nos olvidemos que pueden ser tanto equipos de red interna, un equipo local, un host, como diferentes webs, ¿no? Eso ya como tú quieras declararlo. Un pequeño informe ejecutivo, ¿vale? Que nos dice las vulnerabilidades, la cantidad de vulnerabilidades por su tipo de gravedad y el porcentaje de las mismas, así como un pequeño gráfico que nos sirve como informe ejecutivo para que directamente lo pongamos en el informe, que también lo piden, tiene una parte ejecutiva, así que ya Blackstone te la genera automáticamente. Y aquí ya tenemos el resultado de las pruebas, ¿no? Tenemos el equipo, bueno, tenemos el equipo 1, que es el 192.68.2, el nombre de la vulnerabilidad, la criticidad, la descripción, y aquí ya nos vienen también embebidas las imágenes que nosotros le hemos puesto, así como una descripción debajo de la imagen, que es la descripción que nosotros hemos puesto anteriormente, ¿cierto? Luego también pasa a la otra vulnerabilidad, que es el RCE que hemos puesto. Vemos que se delimita por una línea, ¿no? Y luego aquí abajo ya tendremos el write-up como tal, que es ya donde tenemos nuestro ejemplo dummy, que ya podemos desglosar, si es que así lo queremos, lo que hemos hecho. Luego también al final del documento nos genera una tabla de criticidad. Esto también está muy bien que lo pongamos en examen, y es más, ellos mismos también lo piden, y esto también a cada cliente queda muy bien. En el que tú generes una tabla, que eso te lo hace automáticamente Blackstone cuando tengas todas las vulnerabilidades, en el que clasifiquemos en una tabla el nombre de la vulnerabilidad y la criticidad de la misma, ¿vale? Ellos te lo piden, Blackstone te lo va generando todo automáticamente, tú no te enteras, así que súper bien. Y como vemos aquí abajo del todo, las conclusiones están en blanco, porque no hemos puesto nada en conclusiones, por lo que aquí vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a conclusiones, pongo un texto, un lorinipsum, y ya está. Perdona, me subo aquí arriba y le doy a guardar. Vale, ya tenemos las conclusiones cargadas en nuestro reporte, por lo que recargamos, perfecto. Y ya tenemos aquí las conclusiones guardadas. Vale, perfecto, ya tenemos nuestro informe hecho, ya me gusta como está. Ahora quiero pasarlo a Word para poder editar alguna cosa, cambiar alguna imagen o lo que yo quiera. Vale, pues yo lo que hago es, primero que si tienes un antivirus como un avast, desactivalo, porque vamos a entrar desde nuestra máquina host, desde mi Windows, porque aquí estoy con la Kali, vamos a entrar al servidor Apache, por así decirlo, que se despliega para que se pueda utilizar el Blackstone. Vale, aquí ya estoy desde mi máquina Windows, por lo que me iré a informes, ECPPT, le daré a generar informe, y aquí es este paso lo que debemos hacer para nosotros poder importar el documento a Word. Clic derecho, nos vamos a la parte gris, clic derecho, guardar como, guardar como archivo único, archivo MHTML, yo lo quiero guardar en el escritorio, perfecto, me voy al escritorio, clic derecho, abrir con, y Word. Vale, aquí hay un tema importante, aquí nos puede salir algún error, no pasa nada, vamos a aceptar. Aquí hay un tema importante, y es que ahora mismo tenemos este archivo abierto como un archivo MHTML, como un archivo web, que el Word nos lo interpreta. Lo que debemos hacer nada más hagamos esto es, archivo, guardar como, y guardar como un Word. ¿Por qué? Porque ahora mismo las imágenes sí se visualizan en este Word, en este archivo HTML que estamos abriendo, pero si tú vas y cierras Blackstone, las imágenes se dejarán de mostrar. ¿Por qué? Porque es un archivo HTML que está apuntando al servidor de Blackstone, por lo que las imágenes dejarían de existir. Si tú ya vienes aquí, le das a clic derecho y guardar como, lo guardas como Word, las imágenes ya se guardan en el Word, y ya tienes ese informe, y las imágenes ya para ti, y ya puedes, si quieres apagar Blackstone, y todo aparecerá como toca, ¿vale? No nos equivoquemos de que ahora mismo, acordémonos de que Blackstone ahora mismo está en beta, es la primera versión, no es una versión 2 ya, pero tiene muchas cosas por mejorar, ¿vale? Y bueno, hay algunas cosas que aún no genera, ¿vale? A lo mejor dentro de un tiempo, ya cuando estéis viendo este vídeo, ya lo haga todo 100% automático, porque ahora cuando abramos el Word, que es lo que estamos viendo ahora, hay algunas cosas que a lo mejor no se visualizan, ¿vale? Como por ejemplo el tema de la imagen, esta imagen aparece un poco diferente a la previsualización de Blackstone, ¿no? Por lo que nos tendríamos que ir aquí, hacer un recorte de esta imagen en el navegador y pegarla aquí. Esto pasa igualmente en lo que sería el informe ejecutivo. Si nos vamos aquí al informe ejecutivo, ¿vale? Solamente nos mostrará las estadísticas, pero no muestra el donut como tal, ¿no? No muestra el gráfico como tal, por lo que ahí nos tendremos que ir por el momento, esto se solucionará más adelante. Nos iremos al informe ejecutivo y como dice aquí, tienes que capturar la pantalla de este gráfico para insertarlo dentro del Word. Simplemente haremos una captura y la pegaremos en el Word y ya está. Luego ya podemos modificar nuestro gusto, ya aparecerá todo como toca, es más, vamos a ir a bajar un poco para ver cómo se muestra. Puede que algunas imágenes queden más descuadradas, ahí las tienes que cuadrar tú un poco. Pero vamos, son cosas que a lo mejor te van a durar como mucho una hora de trabajo frente a una semana que te piden que hagas el examen, por lo que nos ahorra mucho tiempo esta herramienta, ¿no? Aquí tenemos también las tablas de criticidad, así como las conclusiones. ¿Qué es lo que deberemos hacer por último ya antes de entregar el informe? Como el informe final puede variar muchísimo, el índice también, ¿no? Entonces simplemente deberíamos generar el informe ya aquí en manual y nos vamos a referencias, tabla de contenido, contenido y aquí ya se nos genera el informe. Yo elimino esto del contenido, ¿vale? Y ya tendríamos el índice del informe, ¿vale? Y ya podríamos entregar el informe como tal. Como veis es súper sencillo, súper rápido, nos ahorra muchísimo tiempo y nos hace muchos puntos de manera automática como el informe ejecutivo, la tabla de criticidad, la estructura del informe, los textos legales, la portada, todos los detalles que son necesarios, pues ya nos lo hace automáticamente Blackstone. Por lo que, nada, esta es una forma rápida, ¿vale? Porque igualmente el vídeo ya dura un montón y ha sido algo muy rápido, de cómo hacer informes en Blackstone enfocados a certificaciones de INE, en este caso particular, el SCPT. Pero vamos, esta misma metodología nos puede servir para un informe profesional o inclusive para certificaciones como el OSCP, que en breves tendremos un off-sec style, o no sé cómo ponerlo, de que también nos va a generar un informe tipo los que piden en el OSCP. Así que nada, espero que te haya servido mucho este vídeo, espero que te sirva mucho la herramienta y que te ahorre mucho tiempo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!